A las buenas gente, tras la visita a la nave recolectora ya vamos a ponernos a otros asuntos. Porque ahora ya es hora de ampliar plantilla y ya sabéis que tenemos tres expedientes nuevos, que nos los dio tras horizonte. Bueno, pues ahora nos vamos aquí a la nebulosa creciente. Y concretamente vamos a ir ahí cerquita, porque vamos a ir a Illium. Que como vas a ver, según la descripción, es bastante similar a Noveria por la regulación bastante permisiva. Digamos que es la Noveria de la Sasari. Porque dice, es un mundo jardín para servir de pasarela entre los sistemas de Terminus y las repúblicas Sasari. Os lo dicho, digamos que allí pasa como con Noveria. Hay bastante permisividad legal. O sea que ahí tienes que tener muchísimo cuidado con lo que firmas. Bueno, nos vamos a llevar como siempre a Garrus y esta vez a Jeco. Ya os digo que al menos de primeras no vamos a pasar a nada serio. De momento no vamos a ir a nada serio. Y como vas a ver... Vas a ver las pintazas que tiene Illium. Madre mía, que chulada. Eh, pero en fin. Y como vas a ver, nada más lleguemos... Eh, como ves tenemos comité de bienvenida. A ver... No nos hemos metido aún en ningún lío, que lo sepas. O sea, que no nos cobran derechos de amarra y gestión por la visita. Genial. Pero bueno, ahora la preguntéis. ¿Y este privilegio? Liara, siempre se puede confiar en ella. Vale. Eso es lo que voy a hacer. Y claro, entonces le pregunta. Oye, ando buscando a alguien. Dices. Lo siento, pero... Yo solo puedo ayudarte a encontrar las tiendas y los centros de ocio. Eh, lo siento. Dice. Pero Liara es buena en eso, así que ella sí puede ayudarte. O sea, que mira. Parece que Liara se intuía que veníamos aquí a Illium. Eh, porque... Ha pagado las cosas por nosotros. Y como ves, Idi dice que sí. La justiciera Samara está aquí. Eh, y que... Por lo visto, el asesino Zane también lo está. Y como ves, Garros dice. Siempre nos decían que era un lugar seguro. Pero hasta que ves las cosas de cerca. Te firmas un contrato equivocado. Te unes a la empresa equivocada. Y verás que es tan peligroso como otro sitio, dice. No te dejes engañar. Eh, aquí... Esto no es mucho más seguro que Omega. Mmm. Eh, mira. En Illium, eh. El lugar de moda para casarse este año. Dice. Que el almirante a Jaquette ha dicho. Que el dinero de las tasas nupciales va a un fondo para veteranos de guerra. El tío no es listo ni nada. Pero bueno. Ahora de primeras vamos a encontrarnos a otra vieja conocida. Gianna Parasini. Que sin duda te sonará de Noveria. ¿Eh? Del primer tercio de Mass Effect. Los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. Sí. Bueno. Y lo siento por ello. Pero como vas a ver... Eh. Ahora vamos a saber qué le pasó a Noleis. Que sí. Se libró de las acusaciones de corrupción. Pero dice. Sabes que la gracia de Sari no un mundo de queso. O sea que estamos en paz y además. Conseguí que lo trincaran por tirarse a una inspectora de Hacienda Sari. Y si es que madre mía. Ah. Tranquila. Puedo contártelo. Eh. Si has oído hablar de los recolectores. Voy a por ellos. Dice. En mi caso un trabajo difícil es un poco más de papeleo. Por cómo estás mirando. Diría que estás de incógnito. Eh. Porque si te vas de repente y como ves. Lo que ha hecho es dejarte una nota. Eh. Pues vamos a ver. Ah. Claro. El objetivo. Vale. Que me enseñe el material de primera. Bueno. Lo he hecho. Aquí no vamos a hacer reclutamiento. Sino que simplemente vamos a hacer recados. Pero vamos a ver antes si hay algo que valga la pena. La capacidad de Medigel. Eh. Eso sí que merece la pena. Pero en fin. Vamos a hablar con ella. Con la Mercader. Bueno yo no soy un biótico exactamente. Pero. Ando pensando. Ando en una misión gorda. Y necesito gastar mucha pasta. ¿Ves? Bueno. Una cosita. ¿Podrías ver la mercancía buena? Dice. Hay una cosa. Bueno. Dice. Aún no está disponible para el público. Dice. Porque está en fase de desarrollo. Y su exportación es ilegal. Eh. Dice. No tienes autoridad para arrestarme. Dice. Es verdad. A ver. Que me vayas a cárcel me la trae floja. Pero. Puedo cerrarte el negocio. Y como vas a ver. Que. El diseño. Eh. Estaba bajo sospecha. Porque. Le habían colado. Un dispositivo defectuoso. O sea. Que habría estallado en la cara. Eh. Tengo que ver a mi abogado. Y como es Dice. Habla rápido con él. Porque cuando empiecen a llegar las multas. Te lo tendrás que quitar de encima. Ah. Tranquila. O sea. Que literalmente. Esa tía se ha caído con todo el equipo. Y como vas a ver. Dice. Eh. Me encanta hacerselo a las Asari. Dice. Te encanta hacer esto. Eh. Que yo quería ser poli. O entrar en ese exce. Pero mi pala. Ya tenía pasta. Mira. Y de la lenguencia. De guante. Guante. Guante blanco. Es limpia. Al menos. Al menos. Esta vez no tengo que ir con tacones. Eh. Es. Vamos. Es que esta es. Encubierta día sí día también. Eh. Pues sí. Eso debe ser curioso. Así que. Nos vemos. Y ahora ya sí. Vamos a ver a Liara. Como veis. Once puntazos de virtud. Eh. Pues. Está aquí arriba. Ah. Parece que ya. Ya no. Me esperaba. Eh. Vamos a ver. Como le ha ido a Liara. Estos dos años. Digo. Y tiene una buena red de contactos. Por lo visto. ¿Eh? I'll talk to you later. Of course. Commander. Eh. Dice. ¿Te has enfrentado alguna vez a una guña de comandos a Sari? Pocos humanos lo han hecho. Eh. ¡Madre mía! Liara se nos ha hecho mayor. Eh. Dice. Oh. De pellejo con la mente. Lo hizo. Liara. Te nos has hecho muy mayor. ¿Eh? Eh. Así es claro. La chica. Eh. Parece que le ha crecido el carácter. Eh. Diría que te estás yendo muy bien. Bueno. Aquí me tienes. Eh. Porque como ves. Se ha hecho informante. Se ha hecho informante. Y de hecho. Esta tiene pensado ir a por el correo sombrío. Y dice. Esto. Me ha permitido pagar las facturas. Mira. Has hecho tus deberes. ¿Eh? Los compromisos ante todo. Tú. Si necesitas ayuda. Tú pídemela. Bueno. Ya sabes. Un laniste siempre paga sus deudas. Pero oye. Si puedo ayudarte. Tú dime cómo. A ver. Soy todo oídos. Ajá. Desactivar puntos de seguridad. Eh. Así podrá conseguir la información. Y tú dime cómo. Dice. Cuando Pirates 1. Se abrirá un servidor. Cerquita. Y tendrás algunos segundos. Para meterlos. Y mira. Ya que estamos. Ando buscando un tal. Zencrios. Y se supone que está por aquí. Y efectivamente. Llegó aquí. Y que puede que su objetivo sea. Nasa Nadantius. Esa. Nos es familiar. Vale. Contactó con una mujer llamada Serina. Que está en los niveles de transporte de carga. Y ahora. Samara. Eh. Como ve. Es una justiciera. Y se registró con la oficial de seguimiento. Dara. De acuerdo. En el centro de transporte. Dice que no es esa. Dice. ¿Es una del cuente? No. Es una justiciera. Es un antiguo culto de guerreras Asari. Ella te explicará más. Pero en fin. Ya os daré. Una explicación. Más o menos. Cuando. Toque. Pero si pones. Vamos con el corredor sombrío. Es cuando va a empezar. El DLC del corredor sombrío. Que eso empezará. En un par de capítulos. Eh. Ahora. De momento. Nos toca hacer de hacker para Liara. Eh. Así que le piratearemos los nodos de seguridad. Y si hay alguna cosa más que tengamos que hacer con ella. Pues sale. Vale. Aquí es cuando ya en Noveria se han coscado de que estaban clonando Ragnar. Bueno. Eso es lo que ellos creen. Bueno. Aquí tenemos a Asrina. Con ella. Empezará la misión de Zane. Y ahora aquí. Eh. Como vas a ver. Buenas. Shiala. Ella sin duda te sonará. Las Ari de Feroz. Bueno. Vamos a coger estas cartas estelares. Porque oye. Por 500 créditos. Están baratas. Y bueno. Ahí está. La oficial Dara. O sea. Que con ella empieza. La misión de Samara. Pero lo he hecho. Samara. Ya trataremos con ella en el siguiente capítulo. Eh. La idea es. Trataremos primero. El tema de Samara. Haremos el DLC del corredor sombrío. Y luego ya. Iremos a por Zane. Bueno. Hemos pirateado el punto. Y ahora. Tenemos. Un minuto para. Encontrar. El sistema vulnerable. Y darle. Que en este caso está. Ah. Ahí. Así que ya. Uno. Son tres. Bueno. Más noticias galácticas. Parece que la consorte ha dejado la ciudadela. Pues aquí. Repetimos el proceso. Primero pirateamos el terminal. Y luego ya. A lo siguiente. A ver. ¿Dónde está el tercero? Porque ya se me empieza a acabar el tiempo. Bueno. Ahí está. Y ahora. A buscar el sistema vulnerable. Vale. Ahí lo tenemos. Lo dicho. Es buena idea eso. Que. También. Ya que ahí hay algunas tiendas. Que compres algo. Porque. Nunca se sabe. Si vas a encontrar algo que te sea útil. Muy fácil. Bien. Y ahora el último punto. Que por lo visto. Está lejos. Bien. Vamos a ver. Ah. Ahí está. Así que. Esta parte ya. Se la hemos cumplido a Liara. Así que. Vamos a verla. De un contrato y excepción de responsabilidad. Dice. Todo es peligroso. Y todo está a la venta. Vamos a ver. Daño de fusil de asalto. Esto me interesa. Podríamos llevarnos las maquetas. Y así. Y así. Por lo menos. Temos decoración. En el camarote. Bien. Vamos allá. Bien. Vamos al lío. Así que. Vamos a volver con Liara. Vamos a volver con Liara. Vamos a volver con Liara. Bueno. ¿Cómo ha ido la cosa? Toda ayuda es bien recibida. Si, de acuerdo Dice Quizá pueda encontrar a uno de los agentes Del corredor sombrío Ese, ¿va por ti? Y dice No, más bien yo voy a por él Perfecto, Liara Lo dicho Esta chica se nos ha hecho mayor Vamos a ver Así que ahora vamos Lo he hecho, vamos a echarle una manita Y dice Me han dado un objetivo Los datos que me has dado Vale, dice Tiene varios contactos aquí pero El más, digamos, importante Es el llamado El observador Así que su idea es Encontrarlo y acabar con él Tú dime que Que necesitas Vale Los registros Dice Lo habrán borrado Pero puedo sacar algo Pero puedo sacar algo Dice Solo menciona a sus agentes Por cargo y raza De acuerdo Dice Un turian Un salarian Un krogan Un batareno Y un borcha No sé No sé Yo descartaría Al borcha Porque esos No son los lápices Más afilados Del estuche Que cuando no Descubres algo Tú llámame No puedo aparecer en persona Eh, pero lo dicho Yo Descartaría Al borcha Bueno El primer puerto de datos Está ahí mismo Así que Ahí que vamos Uno A ver Ahí está el segundo Y el tercero Ahí Espera ¿La observadora? Pero no era el observador Bueno Ya iremos mirando Eh, pero lo dicho Del corredor sombrío Ya hemos hablado En alguna ocasión En este gameplay Es El mayor traficante De información De toda la galaxia Y nadie sabe Cual es su identidad Vale Este es el número 4 Hablan del turiano Y este del borcha Eh, pero El corredor sombrío Lleva Lleva Años Y años Existiendo O sea Creo que lleva Un moñón De tiempo Existiendo Eh, digamos Que Lo más correcto Es decir Que el corredor sombrío Un título Para la persona Que lidera La red Vale Es el número 1 Intentó matar Al batariano Pero en fin Vamos a seguir Investigando Vamos a ver Vamos a ver Eh, vamos a ver El siguiente Eh, pero la cosa es Que nadie Y cuando digo nadie Es absolutamente nadie Le ha visto la cara Al corredor sombrío Eh, siempre lo hace todo Desde donde esté Y a través de agentes Vale, veamos Este es el 1 El turiano Hace demasiadas preguntas O sea Que posiblemente El turiano Tampoco es Nos queda un punto Eh, como veis Ahora Aquí Digamos que es El bar De la zona ¿Ves? Y esperanza de Zu ¿Ves? Piden compensaciones Al consejo Eh, por lo que hizo Sare Bueno Bueno, vamos a ver Que este es el último Y vamos a ver Que De momento Nada Ajá Bueno Ya lo tenemos todo Eh, aquí habla Del batariano Que lo intentó matar Aquí dice Que los borcha Porque no confía en ellos Así que efectivamente Los captamos Aquí el turiano Decía Mátalo al turiano Se rescinde la orden Y el salariano Y dice Diara Aquí no encaja nada El observador Es una mujer ¿Quién te lo ha dicho? Y dice Nixeris ¿Era ella? Y dice Esperate un momentito Nixeris Ven acá Ven aquí Bueno Bueno Vamos a ver Que ha pasado Porque parece Que le hemos descubierto Pero que la clave Estaba justamente En el último Eh, era Así Era ella Eh, porque ponía La observadora O sea que Quien hiciera Ese cachito De información Ha delatado A Al informante Pero en fin Bueno Nixeris No está aquí Bueno Liera Yo diría Que Nixeris Falta alguien aquí Eh, tenía Datos interesantes Bueno Ya que estamos ¿Dónde está Nixeris? Sí Estamos de acuerdo En ello ¿Cómo fue la cosa? Eh Eh, tiene talento Eh Esto para que aprendas Pero necesitaba Practicar las barreras Eh Claro No va Dudo que pueda Practicar las barreras Los muertos No pueden Eh Pero lo dicho Liera Te nos has hecho mayor Eh Ya eres una adulta Oh Lo dicho Esta se nos ha hecho Muy mayor En estos años Eso ha sido Eso ha sido un golpe Bajo Hombre Ya Un poquito Te pareces Eh Aquí no No vale la pena Negarlo Pero Pero en fin Ya nos Apañaremos Después Con el cordero Sombrío Ahora Yo tengo otra cosa Que hacer Pero en fin Puede decirse Que Quizá no haya Se haya hecho mucho Pero Algo se ha hecho De modo que Aquí lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a Reignitar A la justiciera Sari Que Simplemente Pide una cosa A cambio De unirse a nosotros Y que Le ayudemos A descubrir el nombre De un barco En el que se ha escapado Su gran objetivo Así que Dale un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Y como de costumbre Nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias!